Buenas tardes a toda la people que está ahí conectada, yo soy Cristian Garzón, este es el transformador de Viva la Música y hoy estamos muy muy contentos de darles la bienvenida porque estamos, mejor dicho estoy súper bien rodeado primero energía femenina, energía masculina, energía musical y también tenemos a mucha gente que nos vino aquí a saludar, acompañarnos así que a todos estamos súper contentos de poder acompañar aquí con la bámbara banda que están por lanzar su disco así que un aplauso por favor para la bámbarita yo no sé pero siempre que me hablan de la bámbara siempre hay mucha gente yo no sé pero bámbara ve, casa llena, cuando estaba en concierto siempre casa llena así que pues gracias por estar por acá, ya con ustedes de verdad que la casa se siente llenita, caloradita entonces pues bueno primero a todos presentarles por acá está el viejo Adriana Álvarez eso, él es el acordonista, bueno pues contáles un poquito cuál es tu desempeño de la bámbara mi papel de la bámbara es músico, acordeonista, arreglista y también compositor de algunas de las canciones de la banda hola que tenemos hola mi nombre es David Narváez, más conocido como David Narváez soy guitarrista, más o menos llevo una década en la banda trabajando música, arreglos, producción listo, de putas, bien, bienvenido bien, por acá tenemos Adriana Benavides, yo soy guitarrista y también canto bien, por acá hola yo soy Carolina Ponce canto en la bámbara banda y también soy artista visual procuro compartir como esos procesos creativos con la banda y también, también escribo bien, bacanísimo, que escribes, que te gusta escribir pues una que otra, una que otra locura por ahí guardada pero otras cosas y se han vuelto canciones si, bacanísimo, genial por acá hola yo soy Fabio Portillo llevo seis años en la banda soy el bajista y aparte de eso estoy encargado de la producción musical grabamos el nuevo disco en el estudio que yo tengo y... de una vez ahí la cuña pues entonces esa, bien, bien el estudio se abrió total buenísimo listo, por acá viejo Pablini hola, yo soy Pablo Muñoz pues por acá tengo un set de un poco de cosas que yo siempre estoy tocando esta vez me he tocado de percusionista entonces, pues muy contentos acá con nuestro disco que está pronto que bueno, que bueno y de verdad que nosotros en viva la música y bueno, por allá está toda la gente que andan súper activísimas entonces, no, de verdad muy contentos de tenerlos acá, bienvenidos amigos y amigas este es un espacio en el que simplemente lo que queremos es difundir difundir toda la buena onda, la buena energía, toda la buena música que se está haciendo aquí en Pasto y bueno, preguntarles que cuántos ya festivales van experimentando como Bambara Banda aparte del Rock al Parque, aparte de todo lo que han vivido más o menos ¿qué ha pasado con esa parte de los festivales concretamente? ¿Quién me contesta? Pues es que con la Bambara Banda tuvimos la oportunidad de viajar, no sé hace cuántos años cuando salimos de Colombia, fuimos a Ambato Ambato, Ecuador ¡Ecuador! ¡Un saludo para que sea Ecuador! Y allá, bueno, creo que esa, pues yo tengo como ese recuerdo la primera vez que la banda salió del país pero sí hemos estado en diferentes festivales y lo curioso de esto es que pudimos participar de diferentes formas, ¿no? o sea, con festivales a veces de música campesina festivales de punk, de rock, muy variados y tiene que ver directamente con la propuesta de la banda Total, es que toda la solución tiene como tanta influencia que puede también medirse en diferentes escenarios, ¿se me hace? Sí, 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 entonces por esa razón también el público es tan diverso por todas las posibilidades que ha dado la Bambara Banda y decirte pues que tenemos así como un número de festivales no, pues yo la verdad no lo sé ¿Cuántos le ponen, Paulini? No, son muchos, lo que pasa es que también después de, o sea, bueno Rock al Parque, además que es uno como de los más importantes pues a los que hemos asesinado aquí en América ¿Conocidas, no? Sí, pues es bien chévere porque nadie se esperaba, ¿no? como esta propuesta, digamos, de la forma como la hacemos o sea, el hecho de llegar a un festival pues que está como más pues arraigado con sus realices del metal, del rock pues como más puro y hay mucha gente purista pero fue chévere porque pues la gente se la gozó igual pero a mí me parece que uno de los más importantes y que precisamente le da como un tinte chévere a la banda es el de, aquí fuimos a Cusco, ¿no? que fue el del camino del Inca No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Capanian No, pero el festival 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 O sea, eran todos los países por donde pasó el camino del Inca Sí, es cuenca de putas Pero lo interesante es precisamente que llegó hasta acá entonces pues ahí está pues como, digamos, resumida toda esa influencia que tiene Pasto por todos los lados culturalmente pues en su música y en su cultura Genial, genial, bellísimo O sea, que mejor dicho no hablamos de cuántos sino que más bien han sido muchas las experiencias que se ha tenido con la Comparabanda Sí, igual también como enumerarlos es como, digamos, bueno, realmente pues creo que para nosotros no es tan importante porque cada, cualquier festival por más chiquito o por más grande que sean los alimentos realmente Hay festivales que son, o sea, que marcan como ciertas cosas, ¿no? Momentos Y ciertos recuerdos En este momento se me viene a la mesa el festival Bandola, el primer festival al que asistimos aquí en Colombia Sí, eso fue En Sevilla Valle En Sevilla Valle Es un festival de música colombiana Ya Y pues en el Valle se caracteriza mucho porque la música colombiana es que sea muy purista Claro, muy académica, muy Y nosotros éramos como lo más rayado de este festival Recuerdo que esa vez nos hicieron en el medio de la programación y llevábamos dos, tres temas y llegó la señora pues de la organización y nos dijo Actualmente calientes No cortes No jodas Acaba en corte porque la gente estaba fogeando Y eso no se Sara Y eso también ha pasado allá, entonces estaban medio locos, terminaron bajándonos esa vez, pero la verdad es que la gente nos volvió a pedir y hemos vuelto tres veces más. No, es que bueno, así que para la gente de Sevilla, vaya acá está la bámpara, lista para la invitación, lista para la foto, además que bueno, es algo muy interesante que pasa con la bámpara y es que siempre existe algo diferente que te vas a encontrar cuando están en la puesta en escena y eso me encanta porque a la gente que está viendo en Bogotá, que puede y tiene la posibilidad de irlos a ver la otra semanita, pues se van a encontrar con una propuesta del carajo, o sea que cada vez evolucionando, cada vez diferente, cada vez me encanta verlos siempre en escenario, trato de no perderme sus conciertos tanto aquí o en las ciudades que yo voy que ustedes tocan, así que me encanta y bueno, pues vámonos con música para que la gente vaya animando, se vaya comiendo calorcito, coja su cafecito, sus crispeticas y se siente, ya les traigo, ya les traigo, así que a la gente, a la gente que está ahí conectada, Pilos, que ya viene bámbara banda aquí en el transformador, el original de Viva la Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en estos momentos tal vez no pasaba lo que pasa en este momento, que ya la música pues es como muy fácil de tenerla, por todas las redes, por todo el avance tecnológico que hay, pues nos facilita mucho tener la música de un artista, porque yo creo que es lo que le da el plus también a la bámbara y a veces sin haberlo planeado tanto así, es que la gente quiere ver el show en vivo, ¿sí? Entonces ese plus que tiene la banda por lo teatral, por lo escénico, la parte audiovisual también, pues es lo que hace llamativa la propuesta Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, además que considero los actores que yo veo ahí en el escenario, ¿quién es el más teatral de todos de Parcha? ¿Ven ustedes? El Fabio ¿Cómo es que se llama la danza que es muy quieta, muy quieta? Bueno, pues que rico que la estamos pasando, parceros, de verdad que rico que estén acá, y bueno, compartanme la música a la gente, ¿les parece? Sí, porque vamos conociendo a la bámbara poco a poco, la gente que está en Bogotá, ya saben, el 2 de marzo, viernes en mi canto Colón, no se la pierda, ahí está, yo le creo la bambarita, ¿verdad? Yo le creo, por acá, ve la música, por acá, ¡ting! Consumo local Ah, y bueno, ¿por ahí qué? ¿Tin, tin, tin? Porque a palo seco, bueno, pero ahorita, ahorita después del temita, así que ya viene esto, ya viene esto Bueno, entonces, démonos un aplauso, ¿no? Para que... Bueno, y nos vamos a este tema La bomba de las flores aquí en El Transformador, ¡viva la música, el original! Esto sabe a rumba, esto sabe a bomba La bomba de las flores aquí en El Transformador, ¡viva la música, el original! Somos con delante, de la terremonia Quemando en la sangre, raza merciza Vamos sin enredos, para los hombres Desde el cielo y el suelo, como el corazón ¡Viva la música, el pleiní Jones! Y busco, miождia, brinda, 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 brinda씩 Con delante, brinda, brinda, brinda brinda, 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 brinda ladita brinda, 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 brinda brinda ¡Suscríbete al canal! 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 A mí. Los que no vinieron de mal. Los que vinieron de mal. Así es de mal. Para que lo disfruten. ¿Listo? Entonces, un regalo de viva a la música para que se lleven a la casa. Este siempre va a ser su casa, de verdad. Llévensele en el corazón, que nosotros también los tenemos muy en el corazón y muy en cuenta a la bambarita. Los queremos muchísimo, los abrigamos. Compartimos escenario también con algunos de sus integrantes. Y de verdad que es algo muy bonito poderlos tener acá en la casita. Así que, bienvenidos. Entonces, vámonos con un tercer temita. ¿Les parece? Vale, vale. Para ir disfrutando. ¿Qué acabamos de escuchar? A los santos. A los santos. Ah, perdón, perdón, perdón. Es cierto, nos olvidábamos de eso precisamente. El anterior tema, que es La Homba de las Flores, es un tema que grabamos en el disco con una artista ecuatoriana. Ah, se la vi, claro. Está como en Buma ahorita también por su propuesta. Ya tiene un trío y rescata también como la música del Ecuador tradicional. Y otras, algunas otras cosas por las latinoamericanas, pero también como con un formato más rockerito, más modelo, más alternativo. No, y el puto, además que se lo acabaron de estrenar, ¿no? Sí. La toquilla. La toquilla. La toquilla. Bomba de las flores, listo Y ahorita vamos a escuchar Palo Santos Así que Palo Santos Así que Palo Santos Para los que están por allá Para su abuelito Ahorita pues hagámoslo En honor a su papá Que estaba en una cirugía también Un saludo pues ahí a Para que se recupere Que salga muy bien Para el Palo Santos Ahí va Va, va, va la banda Y es canta Sí Uy, 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 uy Enrogando tus canciones Terminaste a bailar en este mundo Ven indicando tu nombre estoy Saltando en otras tierras olvidadas Y tanto se sea remota Viviendo con mi venta Enciende a un mundo nuevo Tal vez mejor Tal vez con miedo Tal vez con miedo Tal vez con ganas De decir lo que siento Tal vez con miedo Tal vez con miedo Tal vez con ganas De decir lo que siento Mucho Hay nos podemos Los soldados Esos patrón ¿ SHE? ¡Who! Hay algunos de las dos No se manquen ¿No? Esos esos Estos знados Estos descanso Estos soltados No son No son No son Ay, que usted de dónde va, para seguir de pronto no es muy importante Recuerda como vivir es muy, confesando con tus sueñas casadas Que renuevan la sangre en nuestra puerta, en la música de la ronda Pero su alegre es otro frontalizo, la bambarita y los hijos del volcán Pero su alegre es otro frontalizo, la bambarita y los hijos del volcán La bambarita y los hijos del volcán, bailando al ritmo de su hogar En estas tierras no se bañan, una vez con cañas de los hijos del volcán Para que sea todo el fin, la bambarita y los hijos del volcán En estas tierras no se bañan, una vez con cañas de los hijos del volcán Para que sea todo el fin ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Salub! ¡Bienvenidos a todos los parceros que van a llegar! ¿No les digo? ¡La casa llena! ¡No les digo! ¡Es que eso siempre es así cuando tienen que ver! ¡La bambar! ¡Eso está muy bien! ¡Me encanta! ¡Los hartos! ¡Los hartos! ¡Sí! ¡Los hartos! ¡Los hartos! ¡Los hartos! ¡Los 15! ¡Los 15! ¡Los hartos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Listo! Un abrazo a la gente de Italia! Un abrazo a la gente de Italia. Seguramente ustedes nos están viendo de algún lado. Ustedes que han salido bastante con la música deben tener gente que los están pendientes. Este es el momento por eso. ¿Qué ciudades podríamos estar diciendo que están pendientes? Yo podría decir Bogotá, Cali, Medellín, Kenia, que ya nos acondaron. En Italia. Barcelona. Listo. Milán. ¡Upa! ¡Bienvenidas! ¡Ecuador! 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 ¡Perú! 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 ¡Pusco! 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 ¡Pug Prometo! ¡Perú! ¡Pi Puescares! ¡Pile Ful indul科! ¡Pusco! Paulistana. ¡Paisisara! ¡P ‹Isara! ¡Poi Los faleños! ¿Cuáles, Los huachicaleños? ¡Seville! ¡E içam 집 hablando! ¡Seville! ¡Listo! ¡Pii! ¡Putumayo! ¡Putumayo! ¡Pu a Santiago! ¡Pu a Santiago! ¡Pu a Bi Choyo! Un saludo para Bichoyo. ¡Pu a un saludo! tienen una audiencia en todo el lado, parcio. Estos amigos de Croacia. ¡Dubay, Dubay! ¡Dubay! ¡Dubay! Un abrazo para Dubay. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Yo llego, Tim, una palabra y ustedes dicen una frase y se les venga a la cabeza. ¿Sí me entiendes? Yo voto unas palabritas. No, no, no. Tim y van diciendo lo que se les vaya a ocurrir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voto. ¿Votox? ¿Votox o voto? No, voto. Voto de votar. No, puede ser eso. Bueno, puede ser lo que se te venga a la cabeza porque es que no todos pensamos lo mismo. Voto, voto. Voto. Él les reacciona así, rapidísimo. A ver. Voto, voto. ¿Voto? Petro. ¡Ay! ¡Sí! Es que ahí está la cosa. ¿Qué se te ocurre? Voto. ¡Mía, chica! Voto. Voto para el negro. Bueno, por acá, voto. ¿Qué se te viene a la cabeza? Vótate por la ventana. Eso puede ser. Eso. Democracia. Bambara banda. Bambar. Bambara. Callada. Callada. El gato El hermano del gato Teatro, teatro El cunda ¿Qué otra vez teatro? Historia Por acá Pablito, todavía no has reaccionado Teatro Colón Máscaras Máscaras, bien Vámonos con cultura Difundir Viva la música Gracias, qué bonito Bien, bien, difundir Viva la música, ahí está bien, conectadísimo Transmitir Transmitir cultura Dejuadri, ¿qué se te ocurre? Nariño Niños Pablito, niños Sobre todo porque A mí me encanta que esté Chiquilla Chiquilla Tu guaguita me encanta porque Te acompaña, se parcha Entra al set Tú estás invitadísima a acabar el set Cuando quieras entrar Así que, bacanísimo Bien Amigos 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 Cerveza Amigos Amigos Pocos Pocos exclusivos 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 Sí, yo también soy De poco amigo Pero Buenos amigos Muy buenos amigos Cordillera Dos de marzo En el teatro colombiano Qué bien Mi cara Cordillera Andes Andes Columna vertebrana Columna vertebrana Fabito Nudo de los pastos Nudo de los pastos Cordillera Adrián Una vez La bota La historia de Maestros tierra A mí se me ve como Esa vaina en la cabeza No he madurado No he madurado Pero estoy en el proceso Pues bueno Entonces Vámonos con temita Yo creo que Nos vamos despidiendo Uy Por allá veas Ya me había olvidado Este es un regalo Que me hizo La guairita Me pareció Con moña Y todo Yo siempre lo quiero poner Mucha moña Para ser Bueno Este fue un regalo Que me hizo La guairita Que por ahí está Nuestra hojita Esta es La guaira Ustedes la conocen Bueno Ustedes Cómo les ha ido Con el trabajo Con guaira Cómo se han sentido Porque Desde hace mucho tiempo Vienen en su vestuario Haciendo muchos apliques De guaira ¿No? Cómo ha sido Se han trabajado Cómo han trabajado Bueno Con ella tuvimos La oportunidad De trabajar Alguna vez Un vestuario Hace ya varios años No sé cuántos Para Creo que fue para Unos años No Para los diez años Para los diez años De la Bambara Banda De todas formas Fue también Como una propuesta Nuestra Pero la Trabajamos La trabajamos Con guaira Ya Ya Entiendo Y cómo O sea Ese Ustedes Cómo manejando Un tema El vestuario Dura una temporada O es por Albumes O cómo 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 Con mucho esfuerzo No 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 La verdad Pues Con la Con la Bambara Banda Como Todo a partir de ahí No De experimentar En eso También siento Que hicimos Una gran propuesta Con las chicas Que estábamos Al principio Que puede usar Los cunches Ahora ya vemos Que se vuelve Un poco más Ya se lo ve Como en otros En otros ámbitos Y bueno O sea De alguna manera Se populariza También Sí O sea Empezamos a hablar Es que ustedes son líderes De opinión Es que no hay nada que hacer ¿A vos te ven Con este sombrero Alguna vaina O sea Alguna chica Que te sigue O alguna persona Que los escucha Seguramente Va a querer Ponerse un sombrero O va a querer Ponerse un cuncho O no sé Una etna O una vermuda O una vermuda O una vermuda ¿Se o qué? Sí Pues eso Eso fue también Como Empezar a proponer Desde el teatro Desde esa puesta En escena De la que hablábamos Y los cunches Sí marcaron Marcaron Como ese Ese punto de partida Para generar Toda una propuesta Durante estos años Que la hemos trabajado A la par Con diferentes Con diferentes Diseñadoras Al principio Nosotros Siempre La mezcla de talentos Ahí Pero la idea La idea Inicial Parte de la bámbara Y después Empezamos a trabajar Bueno Trabajamos con Claudia Guerrero Con Diana Oliva Trabajamos con Guaira Otras cosas Las hemos propuesto Nosotros También Nosotras Y seguimos Y seguimos Como en esa Como en esa En esa búsqueda Y en conjunto Con la música Y procuramos Que sea Que sea Como integral Toda la Toda la propuesta Visual Ya Sí además Conceptual Yo pienso que ustedes Alcanzan a encerrar Todo un Todo un concepto Que no solo incluye La letra de la canción O la música Su vestuario Su actitud En el escenario Y yo creo que Esa es una de las cosas Que hace que la bámbara Banda Sea lo que es hoy De verdad Desde Viva la Música Les expresamos nuestra admiración Nos apreciamos muchísimo Sabemos que la gente En Bogotá Va a tener la oportunidad De estar en un super show Yo me acuerdo mucho Un show Que ustedes hicieron En la Gilberto Alzate En Bogotá Y me acuerdo Que creo que Estrenaban una canción De Adri Y la cantabas tú Entonces estaba En el banco Y la luz solo te pegaba a vos Alba de la noche Alba de la noche Sí me acuerdo de eso Y siempre Esa imagen de la bámbara Me acuerdo mucho Esa imagen ¿Y dónde fue eso? Eso fue en la Gilberto Alzate En Bogotá Entonces Nada Bueno pues entonces Vayámonos despidiendo Y nos vamos con un temita La gente Bueno Por allá ¿Quieres mandar algún saludito? A nadie O No Pases A nombre de Mis compañeros Agradecerles muchísimo La invitación que nos hicieron Aquí a Viva la Música Sepan ustedes Que cuentan con nuestro apoyo Porque es un programa Es una iniciativa Muy importante Para nuestra región Y que estamos Ahí con todos Queremos mucho Les damos Todo el apoyo Un aplauso Un saludo Un saludo ¿Alguna de las palabras? Lo que quieran Sí A toda mi familia En Kenia Que me manden las bermudas ¿Qué? Me sirve Que me sirve Permíteme Que me sirve No Vamos a ver Para todos Para todos Los amigos Los brothers Que están conectados Ahí viéndonos Y No se olviden El 2 de marzo Vamos a estar lanzando Un disco Que es Hecho con mucho cariño Para todos ustedes Bastante música Muchos arreglos Cargado de mucha energía Energía Andina Afro Amazonas Para todo el mundo ¿Algo que agregar? No, pues gracias Por este momento Bien O sea De verdad Que son de las pocas Entrevistas Que son Todos Frescas Que uno se las goza De manera diferente Gracias a ustedes Por la invitación Gracias a toda la gente Que está conectada ahí Infinitas gracias A nuestras familias Por todo el apoyo Y a la gente Que siempre Ha estado ahí Presente Y apoyándonos también Y pues Obviamente a todos Recordarles Que vamos a estar En el Teatro Colón Y que inviten A toda la gente Que conozcan en Bogotá Porque vamos con un trabajo Nuevo Maduro Que refleja Todos estos años De trabajo Que bonito Buenísimo Si que nos ayuden A compartir La información De pronto Las personas Que no pueden Estar en Bogotá Pero que quieren Apoyar a la Bambara Banda Les agradecemos Y a ustedes también Por darnos La oportunidad Para invitar A la gente Al público A compartir La información Por redes sociales A decirles Que inviten A sus familias Seguro más de uno Tiene por allá Que el primo Que el tío Bueno El que sea Allá en Bogotá Entonces los esperamos En el Teatro Colón La Bambara Banda Siempre va con Con todo el cariño Con todo el poder Sí Entonces Esperamos que nos apoyen Bien Bien Excelente Muchas gracias 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 a todas Las personas Que nos están Mirando Que nos apoyan Siempre Gracias a las personas Que también De alguna manera Permiten Que Estas cosas Se den Gracias A las A Bambara Biba Gracias A Guayra Está bueno Está bueno Bien Excelente Gracias Bueno Fabito Bueno pues Siempre pues A nuestras Familias Nuestros amigos Nuestros seres queridos Acá dentro del equipo Pues a José A Cunda Que también Están siempre Como moviendo Pues Jamie Que no está hoy También Pues prácticamente También Yo quiero pues A También A 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 Así es, así es la mamarita Así es lo que se van a encontrar Gente humana, que quiere a su gente Que quiere a sus amigos, que quiere a su familia A mí no me queda sino decirles Muchas gracias a ustedes, a la audiencia Que está ahí pendiente En ocho días vamos a estar con más sorpresas Recuerden que, ah bueno, dentro de ocho días vamos a entregar Cuatro, porque el uno Es para ayudar a la música Para que se quede aquí como todos los Todos los álbumes de diferentes amigos Que han venido acá y amigas a compartirnos su música ¿Después lo ponen acá o aquí? No, 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 este es un proceso Que se llama la primera temporada Que es donde se eligen, o sea, esa es una de las ramificaciones Viva la música En el siguiente Exacto, puede estar Dentro de este compilado Que también se va a hacer, que va a ser la segunda temporada Y que ya viene Entonces, a la gente que esté pendiente, síganos en nuestras redes Compartan, miren, esta plataforma Crece en la medida en que Tanto nosotros, que estamos acá Sí, invitadísimos ustedes también a compartir Viva la música Es una plataforma Que en la medida en que tú la compartes Tú vas a aportar Y a ser parte también de esto Porque se va a crecer Va a ir avanzando Entonces lo importante es que Con nuestra cultura narines y pastusa Logremos trascender fronteras Logremos trascender ideas Ideologías Formas de pensar Políticas Y todo este tema Que estamos viviendo Y que vivimos todos los días Así que nos vamos con la bambarita Muchísimas gracias Los queremos muchísimo Bienvenidos a Viva la Música El Juancho escribe Voy viajando Gracias a Viva la Música Buena, Juanchito Que llegue rápido Para irnos a tomar una bambarabirra Entonces Bienvenidos Dentro de ocho días Los esperamos Y bueno Vámonos con Music Con ustedes La Bambara Banda Dos de marzo Viernes Teatro Colón Bogotá, Colombia Y aquí transmitiendo Desde Pasto, Colombia Al sur Los queremos mucho Viva la Música El Transformador Bye ¡Viva la Música! ¡Viva la Música! ¡Viva la Música! Vamos a trabajar A la Bambara Banda Este 2 de marzo Viva arriba hasta el final Latitud quiero resiste Bomba Ponte a gozar Afro Antimancestral Camina Agua que corre La tierra red ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!